No temo la muerte, no temo la vida, no temo los termos de la policía, no temo las curvas, no temo la neta, no temo a tu padre aunque lleves tu pena, no temo al juez, número uno, la verdad es que no temo a ninguno, no temo a la reina, no temo dolor, por eso siempre que hemos querido. Cántame una canción para no estar tan triste, cántame una canción para no estar tan triste, que se me empate en el corazón, que se me empate en el corazón. Sí. Mi corazón está entre mis piernas cada vez, late más fuerte en mi pecho, tengo el cerebro cada vez que está más caliente, en mi cabeza no tengo nada, no tengo nada, nada de nada. En el trasero yo tengo la herida, por donde se escapa toda mi vida Cántame una canción para no estar tan triste, cántame una canción para no estar tan triste Que se me pase en el corazón Que se me pase en el corazón Mi novia habla de los ramones, me dejaron por otro, más alto que yo Pero se jode, pues se ha dado cuenta, que el tío no es alto, que lleva tacones Dejando llores, dejando llores, pues tío no es alto, los doy a montones Y duérmete niña, duérmete ya, que venga tonto y se te llevará Cántame una canción para no estar tan triste, cántame una canción para no estar tan triste Que se me pase en el corazón Que se me pase en el corazón Que se me pase en el corazón Dime la canción para no estar tan triste, cántame una canción y se te llevará Y activa la canción para no estar tan triste, cántame una canción para no estar tan triste, cántame una canción de las grandes